del gobierno por un golpe de estado por los gobiernos liberales, ya. Entonces vamos a tomar en cuenta estos gobiernos conservadores entre 1880 hasta 1899, 19 años de gobiernos conservadores. ¿Y qué pasó cuando ya vamos a enfocarnos nosotros a partir de la culminación de los gobiernos conservadores? Tomando en cuenta primordialmente de que Bolivia tenía riquezas, como en el caso del, ¿qué se llama? De la parte del guano, el salitre, que obviamente había sido ya ganados por Chile. Vámonos por el otro lado, ¿ya? Y vamos a enfocarnos por la parte de Brasil. Y vamos a tomar en cuenta ahí que se encontraba el acre, ¿ya? Entonces, la primera situación que se dio fueron las revoluciones separatistas de la goma. ¿Sí? Ahí vamos a tomar en cuenta dos grupos. El primer grupo establecido por Luis Galvez, que se va a afectar, se va a ver afectado por la instalación de un puesto aduanero denominado Puerto Agro, CRE para los brasileros, Puerto Alonso para los bolivianos, ¿ya? Este se va a sublevar contra esa medida y va a tomar violentamente el puerto declarándolo independiente. También se declaró emperador de dicho territorio. La segunda separación va a estar a la cabeza de Plácido Castro, quien aprovechando la protesta de Brasil por la intención de Bolivia de arrendar el territorio de Acre a una compañía anglo-americana, anglo-norteamericana, para la explotación privada de los recursos naturales, en este caso de la goma, se subleva y nuevamente toma otra vez ese puerto a CRE que había sido tomado por Luis Galvez en un primer momento. Ahí vamos a tener dos revoluciones separatistas que con el tiempo van a terminar principalmente en esa anexión que vamos a unir a Brasil con Bolivia tras el tratado de Petrópolis, cediéndole el territorio de Acre. Bueno, el escenario geográfico de estas revoluciones separatistas en el departamento de Pando, porque es frontera con Brasil, ¿ya? Va a presentar ciertos procesos de riqueza, especialmente en relación a la madera. Hasta ese momento la goma era principalmente uno de los productos estrella en ese tiempo y donde Bolivia ocupaba el tercer lugar en extensión de territorio gomero, después de Brasil y Argentina. Con la anexión del Acre a Brasil, nuestro territorio perdió aproximadamente 191 mil kilómetros cuadrados. En esa época, en la época de la guerra del Acre, se encontraba una visión política que era el liberalismo, principalmente fundamentado en lo que es Adam Smith. Adam Smith sostenía que a partir de este liberalismo la competencia principalmente se regula, se produce, se distribuye para establecer mejor la riqueza en los mercados que tendrían que estar controlados por cada uno de los gobiernos. Entonces, estas ideas de Adam Smith establecen principalmente ser implementadas en ciertos contextos para poder identificarse la riqueza a partir de la iniciativa privada. Ese modelo mismo entablado primordialmente en nuestro país va a poner una serie de presidentes liberales entre los años desde 1899, especulando, lógicamente, porque vamos a tomar en cuenta que ahí se va a encontrar ya un conflicto que vamos a verlo como la guerra del Acre. Nosotros, entre el año 1899 y 1904, encontramos un proceso muy trascendental en la historia. Aquí vamos a identificar nosotros la guerra del Acre. Vamos a enfocarnos de que salíamos de una guerra que era la guerra federal, que se había dado en nuestro país entre el norte y el sur, que era una especie de contradicción entre Chuquisaca y la paz por la capitanía. Entonces, vamos a enfocar a partir de estos gobiernos liberales. Desde 1884, que se va a establecer su fundación primordialmente como un partido, y luego ya por la toma de poder entre 1899 hasta 1920. Tenemos a José Manuel Pando con uno de los periodos gubernamentales, que va a estar justamente en lo que va a durar todo lo que es la guerra del Acre, entre 1899 y 1904. Luego va a estar Ismael Montes, quien va a ser la firma del tratado con Chile en 1904, y este va a estar hasta el año 1909. José Manuel Pando, retornando anteriormente, había firmado el tratado de Petrópolis en 1904 con Brasil. Eleodoro Villazón va a tener el periodo gubernamental entre 1909 y 1913. Luego va a venir un segundo mandato de Ismael Montes, entre 1913 y 1917, terminando con José Gutiérrez Guerra, entre 1917 y 1920. Acá vamos a establecer que estos gobiernos liberales eran de libre cambio, libre pensamiento, en algún momento dándole mucho más valor a lo que venía de afuera, y estableciendo un crecimiento más profundo en las ciudades, generando un cambio total en las ciudades. Y en algún momento, traiendo lo que es la luz eléctrica, el telégrafo, ya casi entre 1909 a 1920, estableciendo en algún momento ese proceso primordial de crecimiento, de civilización. Bueno, el modelo liberal establecía principalmente que nuestro país tendría que emerger de ese nivel de pobreza para generar sus propios recursos a partir de la exportación de sus productos. En la época primordial de los liberales vamos a tener más énfasis en lo que es el estaño y lo que es la goma. La plata es de los gobiernos conservadores, pero en la época de los liberales vamos a tener dos ingresos económicos a través de la goma y del estaño. Y en algún momento ya los gobiernos liberales empiezan a caer y vienen los gobiernos republicanos. Los gobiernos republicanos planteados desde el año 1920 hasta el año 1936 van a establecerse principalmente con un proceso un poco reivindicalista, porque quiere ir en contra de esos procesos de corrupción, en contra de ese proceso de pobreza. Cada gobierno creía que el anterior gobierno dejaba al país en total ruina, así como se creó hoy en día también. Entonces empezamos con una junta de gobierno que va a estar establecida por Bautista Saavedra, José María Escalier y Manuel Ramírez y va a fundamentarse entre 1920 y 1921. Luego tenemos a Bautista Saavedra, va a establecerse en un periodo desde 1921 a 1925. Luego tenemos a Felipe II Guzmán, que va a entrar como un presidente interino para llamar elecciones entre 1925 y 1926. Hernando Siles gana las elecciones de 1925 o de 1926, perdón, y ingresa en el gobierno. Hernando Siles hace tratados especialmente para que no se adelante la guerra del Chaco. Y justamente su periodo es un periodo que tiene buen propicio en nuestro país. Él va a estar hasta el año 1930. Después va a entrar un presidente interino para llamar a elecciones, que es Carlos Blanco Galindo, entre 1930 y 1931. Elegido en 1931 el presidente Daniel Salamanca, que va a tener un periodo solamente de 1931 a 1934. Va a ser sacado del gobierno por Germán Bucha a través del corralito de Villamontes durante la guerra del Chaco y lo van a poner como presidente a José Luis Tejada Sorzano entre 1934 y 1936. Que más que ser elegido de manera democrática ha puesto al gobierno por imposición. También fue utilizado porque, a diferencia de los otros presidentes, el caso de José Luis Tejada Sorzano tenía un pensamiento mucho más liberal. Pertenecía a un partido liberal y, claro, se lo había utilizado para sacar a Salamanca del gobierno. Entonces, Tejada Sorzano asume el gobierno tras el derrocamiento de Salamanca en el corralito de Villamontes. Este protagonizado principalmente por los gobiernos republicanos, ya que fue derrocado por David Toro y este a su vez por Germán Buch. Tanto Buch como Toro combatieron como militares en la guerra del Chaco con una trayectoria por demás destacable, pero fue la constitución del año 1938 la que dio final al Estado liberal que había regido al país por 30 años. Entonces, ya, o sea, dejando de lado el modelo liberal que había planteado José Luis Tejada Sorzano, simplemente se lo utilizó como un escudo para sacarlo a Salamanca del gobierno. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a dejar de compartir, explicaremos un poquito más, con más calma para que podamos entender cómo se va dando la historia. Muy bien. Ok. Un ratito. Ya. Bueno. Tratar de enfatizar en los, en las fases políticas de nuestro país. Y tomamos en cuenta que Bolivia tiene ciertos gobiernos. Si no lo tenemos a los caudillistas. El caudillismo eran militares que pelearon en las guerras correspondientes y comenzaron a determinar primordialmente ese proceso del cual se establecía el dominio de este territorio boliviano. Sí. Bueno, los caudillistas habían generado en algún momento desde 1848 hasta 1870, más o menos, ya, ese proceso de, de, de dominio. Bueno, en la época de los caudillistas no pasó ningún tipo de conflicto bélico, pero vamos a considerar nosotros que acá tenemos a presidentes que generaron cierto antecedente para que luego se genera, se vayan viendo estos conflictos. Con el caso de la guerra del pacífico, ¿no?, que había sido antecedida por, ¿qué se llama? Melgarejo, el convenio firmado con Chile para el traslado de los productos durante 25 años de manera gratuita. Entonces, los caudillos, muchos de ellos hicieron un gobierno regular, ¿no?, sin, sin el entorno correspondiente, ¿ya? Entonces, después de eso vamos a tener un conflicto nosotros que va a ser un conflicto bélico y tenemos a la guerra del pacífico, la primera guerra de nuestro país, ¿ya? Como habíamos recordado nosotros, la guerra del pacífico, se establecía entre el año 1879 a 1883. Acá vamos a nosotros identificar netamente lo que vendría a ser dos tipos de partidos políticos. Tenemos a los conservadores y a los liberales, sacados desde el concepto de esta guerra. Y bueno, estos se van a establecerse dentro del gobierno y vamos a tener primero a los conservadores. ¿Sí? Los conservadores van a entrar justamente en la época de la guerra del pacífico al gobierno. entre el año 1880 a 1899, 19 años de gobierno. En la época de los conservadores, ya esta guerra del pacífico que duró hasta 1882 en Bolivia, en este caso, ya se fue terminando, ¿ya? Entonces, ahí va a establecerse como un desarrollo primordialmente político este país, ¿ya? Y bueno, ya en el año de 1899, ¿sí? Ya tenemos la guerra del pacífico, de 1899 a 1904. Esto con el país de Brasil, ¿ya? Y estableciendo primordialmente la pérdida de una de las riquezas que tenía auge en ese tiempo, que era la goma. El auge se encontraba entre la goma y lo que era el estaño, porque el auge de la plata terminó en el año 1895, ¿ok? Bueno, ya como se había ido identificando, ¿ya? Entonces, le tocaba el paso a los gobiernos liberales. Los gobiernos liberales habían establecido principalmente ese dominio del territorio, particularmente desde el año 1920 hasta el año... No, no es los gobiernos liberales, perdón. Los gobiernos liberales desde el año 1899 hasta el año 1920. Ya, desde 1899 hasta el año 1920. Y justamente en esta época se establecía lo que vendría a ser la guerra del Acre, ¿no? Y ahí, firmando ya los tratados correspondientes, en 1904 se firma el tratado de Petrópolis, también se firma el tratado de Paz y Amistad con Chile, ¿ya? Y vamos a tener nosotros identificados netamente estos tratados, ¿ya? Bueno, después tenemos a los gobiernos conservadores, bueno, a los gobiernos liberales, luego a los gobiernos republicanos. ¿Ya? Que va a estar desde 1920 hasta 1936. ¿Ya? Va a ser fundamentalmente estos gobiernos republicanos, se van a caracterizar en su determinado tiempo, porque en esta época también se dio otra guerra, que vamos a ver a continuación. Pero antecedemos, o adelantaremos el antecedente interesante, que esta es la guerra del Chaco. Entre 1935, no, 32, a 1935. Entonces vamos a nosotros enfatizar en eso y vamos a ver a continuación en qué consistía esto de la guerra del Chaco. Muy bien, hasta ahí tenemos algunas puntuaciones interesantes que podemos ir identificando nosotros para poder ver cómo se va dando este proceso histórico, ¿ok? Muy bien. A ver, vamos preguntando, ¿ya? ¿Ok? ¿Ana? ¿Ana? Mariano Melgarejo, Ana, ¿cuál de esas fases políticas pertenece? ¿Recuerdas o no? No, profesor. ¿Y si yo te digo los años de su gobierno, tú podrías identificar? ¿Clarificarlo? ¿Cómo es? A ver, Mariano Melgarejo estuvo entre 1864 a 1870 de presidente. Entonces, ¿a cuál de los periodos le corresponde? ¿A cuál de las fases políticas? ¿Cómo es, Ana? Ya te he dicho los años. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? Nada, ni así, la Ana. Che, ¿qué pasó? Jairo, ¿qué me dices vos? No lo sé. ¿En qué periodo, en qué fase política se encontraría Melgarejo? Conservadores. A ver, otra vez, vamos a recalcar nosotros para que no se nos olvide. Melgarejo, aquí vamos a poner. A ver, Mariano Melgarejo fue presidente, ya vamos a escribir directamente los años, entre 1864 y 1870. Entonces, ¿a qué fase corresponde? ¿Qué dice Jairo? ¿Pertencia a los caudillistas, a los conservadores, a los liberales, a los republicanos? Caudillistas. Ah, muy bien. O sea, por la relación de años, sí, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese contexto, vamos a identificar nosotros este proceso, ¿ya? Entonces, tenemos aquí a Mariano Melgarejo, representante de los caudillistas, ¿ya? Y ahí vamos a nosotros ver. Muy bien. Ok. Otra pregunta ahí que les puedo, que les pueden poner en su evaluación, ¿ya? A ver. El presidente... ¿Dónde está? El presidente Aniceto Arce, ¿en cuál de los gobiernos se encontraría? A ver. Aniceto Arce. Aniceto Arce. Aniceto Arce fue presidente de la república entre los años 1888 a 1892. ¿En cuál de los gobiernos se encontraría Aniceto Arce? Conservadores. Muy bien, conservadores. Perfecto, ¿ya? Otra preguntita y por ahí nomás les van a hacer. ¿Sí? El presidente... Ismael... No, Ismael Montes. Bueno, sí, tiene los gobiernos. El presidente José Manuel Pando, ¿en qué periodo de gobierno se encuentra? ¿Sí? José Manuel Pando, ¿ya? Este es el que termina con la guerra federal. Y va a estar entre 1899 a 1904. ¿En qué gobierno se encuentra? ¿Cómo se va? ¿En qué gobierno? ¿Conservadores, liberales? A ver. Liberales. Muy bien, en los gobiernos liberales. Perfecto. Y vamos a tener otra consulta ahí. ¿Ya? Y hablemos de... El periodo del presidente Hernando Siles entre 1926 y 1930. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, Hernando Siles... Hernando Siles... Hernando Siles... Hernando Siles... ¿Ya? Hernando Siles se encontraba en la presidencia entre 1926 y 1930. ¿A qué gobierno pertenece? Republicanos. Muy bien. Entonces, cada periodo tenía sus presidentes específicos, sus características específicas, y también pasaron guerras, ¿no? Y ahí vamos ahí nosotros recordando. Por ejemplo, antes de los conservadores, o durante la época de los conservadores, se dio a cabo la guerra del Pacífico. ¿Ya? Durante la época de los liberales se dio a cabo la guerra del Acre. Durante la época de los republicanos se dio a cabo la guerra del Chaco. ¿Ya? Entonces, cada periodo gubernamental, grupo gubernamental en este concepto, vamos a establecer nosotros un conflicto, ¿ya? Dentro de cada uno de estos modelos políticos, ¿muy bien? ¿Ok? Entonces, es complicadito, yo sé que es un poco complicadito, pero es importante conocer esta parte de la historia, ¿no? Nosotros siempre vamos a enfatizar necesariamente en eso. ¿Muy bien? Ok. A ver. Vamos a ver un poco acerca de uno de los elementos minerales de nuestro país que le daba economía, ¿sí? A nuestro país específicamente, y vamos a hablar del estaño, ¿ya? Bueno, saben muy bien que habíamos dicho que en esta última época dos minerales se encontraban de auge y uno era el estaño y otro era la goma, ¿ya? En el caso del estaño vamos a tener a los varones del estaño y en el caso de la goma vamos a tener al rey del caucho, ¿ya? Nicolás Suárez. En el caso del estaño vamos a tener a los varones del estaño, que es Simón Patiño, ¿sí? Víctor Hugo Aramayo, ¿ya? Y Mauricio Hochil. Esto van a ser los nuevos dueños de la minería y van a explotar este recurso natural en condiciones muy ventajosas, pues, porque en ese tiempo no existía un impuesto muy alto para el estaño. El más representativo dentro de estos tres varones fue Simón Patiño, que él producía el 50% de nuestro estaño, tenía 10.000 trabajadores a su cargo y se va a convertir en uno de los más grandes magnates de la minería en nuestro país. Él va a fundar el banco mercantil en Cochabamba, porque él también era cochabambino de nacimiento. Va a adquirir empresas chilenas, va a comprar algunas empresas chilenas y algunas británicas de los ingleses. Va a controlar lo que es la William Harbin en Liverpool y la fundidora, que va a ser la fundidora más grande del mundo. ¿Cuánto es el porcentaje que pagaba el estaño a nuestro país? Pues, era el 3%, primordialmente, de las ganancias que éste recibía. Y eso era una minucia comparada con lo que ganaba Simón Patiño relacionado principalmente a este mineral. Claro, obviamente Bolivia no se podía convertir en una potencia porque netamente la empresa de Patiño era una empresa privada. Así es que él nomás se hacía rico con todo el recurso que extraía de La Salvadora, que era el nombre de su mina de Patiño. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, también Patiño va a pagar al país 600 mil libras para que en cinco años no suba impuesto de ningún tipo hacia el estaño. Entonces, otro de los recursos que vamos a tomar en cuenta también va a ser la goma. La goma va a ser el segundo rubro de la economía en la época del periodo liberal. La explotación de la goma se inicia principalmente en la primera década del siglo XX con Nicolás Suárez, denominado el rey del caucho. Este va a nacer de Santa Cruz, ya se va a criar en Beni. Va a empezar a producir lo que es la goma. Va a ser la única empresa de Sudamérica que va a relacionarse con la goma y obviamente con eso va a generar su propia riqueza. Va a fundar un pueblo que se llama Cachua de la Esperanza para poder explotar primordialmente este recurso de la goma. ¿Ya? Y desde ahí va a organizar ya la explotación en 64 mil kilómetros cuadrados con más de 20 mil estradas, donde se va a establecer su territorio de explotación. Entonces, el año 1913 vamos a tener el mayor volumen de explotación de goma con 5 mil toneladas métricas. Después, claro, en la segunda década del siglo XX va a comenzar a decaer la goma, porque ya se va a llevar semillas de acá de lacre a otros continentes, especialmente a Malasia, y ahí es donde se va a explotar también la goma y por eso es que la goma boliviana ya no sería tan requerida dentro del entorno del mercado, ya que los asiáticos venderían la goma a un precio un poco más accesible. La explotación de la goma y tanto del estaño van a estar principalmente en manos de la oligarquía liberal, vale decir, en manos de personas que empezaban a dominar económicamente este país. Bueno, ¿cómo era el modelo liberal en este país? Vamos a tomar en cuenta el censo del año 1900, vamos a tener un millón ochocientos y seis mil doscientos setenta y un habitantes, y acá tenemos algunas de las razas, por ejemplo, la raza indígena, la raza blanca, mestiza y negra, ¿ya? Entonces, los que más ocupaban o era mayor población era la raza indígena, como es hasta nuestros días. Los blancos eran el once punto ochenta y tres por ciento, los mestizos el treinta punto ochenta y un por ciento, y el cero punto tres por ciento de negros, ¿no? Y claro, en esa época también había mucho analfabetismo, faltaba el proceso educativo, y esto se daba el ochenta por ciento de gente que no sabía leer ni escribir. Y bueno, en la situación de este proceso liberal, vamos a tomar en cuenta que Bolivia, o el país de Bolivia, no sufrió ningún tipo de cambio, no hubo progreso en ese contexto, ¿sí? Y en algún momento solamente el progreso llegaba a las ciudades, pero no al resto del país. Entonces, ahí nosotros vamos a tomar dos conceptos importantes, los explotadores y los explotados. Bueno, los explotadores eran principalmente aquellos que pertenecen a una minoría blanco-mestiza y tenían el poder económico y el poder político. En cambio, los explotados eran aquellos que eran la gran mayoría, y hablamos de los indígenas, ¿sí? De los que desarrollaban el trabajo en mayor escala en este país, y ahí entraban a trabajar en las minas, entraban a trabajar en las plantaciones de goma, denominados siringueros, ¿ya? Y normalmente estos generaban la riqueza para los explotadores. Los mineros y los siringueros, también los campesinos, eran sobreexplotados, vale decir, trabajaban demasiado y se recibían poco salario, ¿ya? Y de esa manera, en algún momento empezaban a generar cierto proceso de crítica, de revolución, porque se veía que había mucho racismo en ese contexto. Vamos a nosotros ver otra parte de la historia entre 1932 y 1935, denominado la Guerra del Chaco. ¿Qué fundamentaba esto? Vamos a tomar en cuenta que Bolivia había establecido una región denominada el Gran Chaco, o el Chaco Boreal, que tenía un total de 500.000 kilómetros cuadrados. Este va a establecerse en frontera con Paraguay, en frontera con Brasil, ¿ya? Estableciendo primordialmente lo que vendría a ser ese sector que nos correspondía a nosotros. Entonces, vamos a tomar en cuenta que todo este sector que parece sobresalir dentro como un apéndice en Bolivia, se va a identificar como el Gran Chaco, ¿ya? Actualmente ya Paraguay en ese tiempo era así de pequeño, y luego Paraguay como gana territorio, entonces va a absorber esta parte del terror y boliviano también, para que vaya creciendo en su extensión geográfica. Bueno, ¿por qué se dio la Guerra del Paraguay? Primero, es que en esa región ya vivían los paraguayos, así como pasó en la región del Acre y en la región del Pacífico. Se establecieron ya hace mucho tiempo los paraguayos para explorar económicamente esta región. Aquí se extraía el tanino, se extraían los árboles de quebracho, que era una manera dura, tosca, y se criaba ganado. A pesar que el territorio del Chaco era seco, árido y no había mucha vegetación, aún así los paraguayos aprovechaban algunas proporciones territoriales para empezar a apoderarse de este sector. También había sospechas de que existían algunas reservas de petróleo, pero eso no fue comprobado hasta 1938. Nosotros ya habíamos tenido un proceso anticipado en todos los conflictos que hemos ido pasando, pero vamos a irnos hasta 1865 y más que todo con esta Guerra de la Triple Alianza, donde Paraguay pierde parte de su territorio. ¿Entre quiénes fue la Guerra de la Triple Alianza? Se unieron Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay y le quitaron parte de su territorio. Y es por eso que Paraguay quería ganar algo de territorio. El único sector que le quedaba y sin defensa era el sector boliviano. Entre el año 1852 a 1920 se van a iniciar reclamos diplomáticos por el control de la zona por parte de Bolivia y Paraguay, para saber hasta dónde son los límites. En 1928 el Fortín Panguardia de los bolivianos va a ser tomado por los paraguayos y los bolivianos van a tomar el Fortín Bóquerón. Obviamente aquí había una completa situación de enfrentamientos, quitando el acceso al agua, quitando los alimentos, especialmente para los bolivianos, porque más que los bolivianos no conocían el territorio, no sabían dónde estaban las vertientes y demás. Y cuando descubrían alguna vertiente y querían ir a cargar agua, ahí es donde los paraguayos llegaban, atacaban y se apropiaban de todo lo que les pretendía, digamos, mantener al ejército boliviano fuerte. Entonces Bolivia había perdido ya entre 1879 y 1883 esa salida al Océano Pacífico y esa fue la frustración, tal vez que hasta nuestros días nos sigue quedando con una especie de cólera, de ira por haber perdido este territorio. Entre 1899 y 1903 aquí se va a dar principalmente la Batalla del Acre o la Guerra del Acre y que va a terminar con la firma del Tratado de Petrópolis en 1904. Bueno, la idea de que allí pudieran existir pozos petroleros, eso va a estimular la ambición no solamente de Paraguay, sino también de Estados Unidos, de Gran Bretaña, ¿sí? Para poder adquirir esta riqueza y que en algún momento determina como que el crecimiento económico de los países. Entre 1932 y 1935 se dio la guerra. El año 1932 el conflicto va a estallar de manera violenta luego de fracasar intentos a soluciones de pacificación. Ya habíamos hablado que antes Hernando Siles ya había evitado que se diera la guerra del Chaco, pero ya Salamanca no lo pudo hacer. Entonces Bolivia contaba con 250 mil hombres, Paraguay con 150 mil hombres, estaban militarmente armados, pero en algún momento les faltaba ese entrenamiento para que puedan establecerse en la guerra porque ambos mandos habían, en algún momento de la guerra, habían reclutado gente que no tenía entrenamiento militar. En Bolivia se encontraba el presidente Daniel Salamanca. Nosotros teníamos 30 mil habitantes, 3 millones de habitantes en ese tiempo, y Daniel Salamanca había contratado a Hans Kunt, que era un veterano alemán de la Primera Guerra del Chaco, para poder hacer las estrategias en la parte boliviana. Por el lado paraguayo teníamos al presidente José Patricio Kukyari. Paraguay tenía un millón de habitantes por ser más pequeño. Después fue reemplazado por el presidente Eusebio Ayala en el año 1932. Va a generarse primordialmente al comandante José Félix Estigarribia, quien va a entrenar a los ejércitos paraguayos. Entonces el estallido de la guerra va a ocurrir cuando el fuerte paraguayo Carlos Antonio López, llamado Laguna Chukisaca por los bolivianos, fue tomado por ellos en julio de 1932 y luego recapturados por los paraguayos. Durante los días 27 y 28 de ese mes, del mes de julio, los fortines de Corrales, Boquerón y Toledo fueron capturados por las fuerzas bolivianas y eso va a enfadar mucho a los paraguayos. Al verse Paraguay, que no tenía mucha ganancia territorial, entonces declara a Bolivia la guerra en 1933, el 10 de mayo. Pero la guerra ya había empezado año anterior por los conflictos en Villamontes y en Boquerón. Entonces, para esta guerra declarada por Paraguay, Bolivia contaba con 4.000 hombres en la zona sudoeste, 2.000 al noreste y en agosto desde Bolivia partieron 6.000 efectivos más. En este caso comprendía las edades entre 14 a 17 años. En el caso de Paraguay, 8.000 hombres en la isla Poi, 1.500 en Anahua, al sudoeste del Chaco, y 3.000 en el alto río Paraguay. Desde Asunción partieron 3.000 soldados más de refuerzo. Ok, a ver, vayan leyendo ustedes ahora, ya, yo ya me cansé, les voy a explicar, ¿está bien? A ver, Jairo, leeremos el primer cuadro. Los paraguayos entran, no, perdón, los paraguayos eran 18.500, los bolivianos 619, y el día 17 los valientes hombres bolivianos que se mantenían con escasas provisiones recibieron la orden de resistir 10 días más, mientras organizaban la ofensiva. No pudieron. Eso, es bien complicado, ¿no? Ahí vamos a tener nosotros 619 bolivianos contra 18.500 paraguayos. Y era bien complicado para los bolivianos poder resistir, porque obviamente eran un número mucho más grande e iban a matarlos. Y claro, en algún momento eso pasó, ¿ya? Entonces, el día 19 el fuerte estaba en poder del Paraguay, y los paraguayos perdieron 7.000 hombres y los bolivianos 150. Obviamente no fue mucha, pero a diferencia de la cantidad de gente, fue un gran porcentaje. ¿Ya? Y vayamos viendo en julio de 1933, ¿qué es lo que pasó? A ver, Ana. Sí, profesor. Último cuadrito. En julio de 1933, pero a pesar de sus cuantiosos armamentos y el apoyo aéreo, no pudo vencer a los paraguayos. 2.000 de sus hombres perdieron la vida en el ataque, mientras los paraguayos lamentaron más, lamentaron unas 150 muertes y unos 400 heridos. Así es, entonces, ahí como que de repente vamos a tomar en cuenta nosotros que a pesar de que tenían el armamento, el apoyo aéreo, etc., no se podía vencer a los paraguayos. Nosotros recibimos dinero de Simón Patiño para comprar aviones. Nos prestamos dinero de Estados Unidos para comprar armamento. Entonces, como que de repente, a pesar de que teníamos lo último, lo último, aún así no pudimos vencer a los paraguayos. Ahí en ese sector, entonces, tenemos a 2.000 hombres paraguayos que van a perder la vida, mientras que lamentaron la vida de unas 150 muertes olivianas y unos 400 heridos. Bueno, a fines de este año de 1973, el avance provino de los paraguayos que sorprendieron a sus enemigos el 3 de diciembre, rodeando sus divisiones 4ª y 9ª, ubicadas en el Campo Vía y tomándolos presos. No, prisioneros, perdón. En este enfrentamiento hubo un saldo de 2.600 muertos y 7.500 hechos prisioneros de parte de los bolivianos. Esta derrota, la derrota establecida, le va a costar a Kun el cargo y lo van a reemplazar por el coronel Peñaranda. Y obviamente también le va a costar el cargo a Salamanca, que lo van a represar por el presidente Tejada Sorzano. Entonces, los paraguayos, tras sufrir una derrota en Picuiba, en julio del año 1934, vencieron en noviembre el Carmen a las reservas del enemigo. En agosto, los bolivianos sufrieron otro duro golpe cuando los paraguayos les impidieron abastecerse de agua a la poderosa de los pozos ubicados en Irerangüe, luego de cortarles las comunicaciones, específicamente para que estos no puedan saciar su sed, y que es lo que más se necesitaba en la parte del desierto, era tomar agua. Bueno, la Liga de Naciones, que era como la ONU después de la Primera Guerra Mundial, había impuesto un embargo de armas a ambos países, insistiendo en una propuesta de paz en el mes de noviembre del año 1934, que si bien fue aceptada por Bolivia, Paraguay no la aceptó. En 1935, se va a encontrar ambos bandos agotados, totalmente cansados. Los bolivianos se habían retirado a Villamontes, en abril de ese año, y los paraguayos traspusieron el río Parapetí, pero fueron repelidos por los bolivianos y tomados prisioneros. Bueno, acá vamos a ver algunos países que van a intervenir en la culminación de la guerra del Chaco. Tenemos al gobierno chileno, al gobierno argentino, tenemos también a lo que es a Estados Unidos, a Perú, y luego a Brasil, quienes van a ser intermediarios para terminar con este conflicto, cuyo conflicto termina el 12 de junio de 1935, y ahí se va a firmar un armisticio, que es la rendición de cada uno de los bandos, y el cese de hostilidades, que viene a ser la llamada de la corneta de paz, va a ocurrir el día 14 de junio, del año 1976, al mediodía, ahí es cuando se va a terminar la guerra totalmente. Entonces, a Paraguay se le dio 120.000 kilómetros cuadrados de los 500.000 que había, los bolivianos se beneficiaron teniendo acceso al río Paraguay y al poblado de Puerto Casado, perteneciente a Paraguay, las consecuencias fueron pérdida de 60.000 hombres, en este caso bolivianos, y 30.000 de origen paraguayo, tardaron muchos años en recuperar sus costos sociales y económicos. Ya, entonces ahí nosotros vamos estableciendo ese contexto, ¿está bien? Entonces, tomamos en cuenta lo siguiente, las historias normalmente se van repitiendo en un determinado momento. La característica particular de cada una de estas guerras, la guerra del Pacífico, la guerra del Acre, la guerra del Chaco, establece la ocupación del territorio por parte de los habitantes de estos países vecinos, en el caso de los brasileños, los chilenos y los paraguayos. Entonces, normalmente vamos a tomar en cuenta de que, de que esta guerra se dice que terminó como empate porque tanto Paraguay como Bolivia se dieron la mano cuando tocaron la corneta de cese de hostilidades y establecieron la pacificación y ahí es cuando los paraguayos se van a sentir muy reconocidos en la guerra del Chaco porque muchos que fueron tomados prisioneros fueron despedidos de acá, de la Plaza Murillo hacia su país de manera heroica. Lo mismo que los bolivianos despedidos de Paraguay de manera heroica y ahí se generaba una especie de empate. Entonces, esta fue la única guerra que se considera como guerra de empate, no así la guerra del Acre ni la guerra del Pacífico. ¿Ok? Bueno, hemos visto esta guerra a grosso modo, hemos ido viendo quiénes eran los cabecillas de cada una de las guerras. En el caso de nuestro país hubo un cambio de presidente justamente porque el presidente Salamanca fue acorralado para presentar su renuncia y entrar José Luis Tejada Sorsano. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Han entendido? ¿Has entendido, Ana? ¿Han entendido, Jairo? ¡Gracias!